Para el mes de abril, las cinco unidades médicas de la Cruz Verde-Guadalajara deben quedar remodeladas y listas para ser certificadas por el Consejo de Salubridad. Con ello, las instalaciones de urgencias que opera el ayuntamiento podrán dar servicio a los afiliados del Seguro Popular, informó el regidor del PAN y exsecretario de Salud, Alfonso Petres Enfara. Una de las principales carencias que tienen las unidades médicas de la Cruz Verde es la falta de equipo médico moderno. Para ello, el Seguro Popular dará 9 millones de pesos al ayuntamiento para adquirir el equipo que se requiera. El segundo es que tiene que tener un equipamiento básico de acuerdo con el tipo de atención que pretende ofertar, con la finalidad de asegurar la calidad de los servicios. El tercero es que el personal de salud tiene que tener una profesionalización específica de acuerdo a su vez al tipo de servicio que se va a ofertar. No es lo mismo ofrecer servicios de consulta externa que ofrecer servicios de cirugía, por ejemplo. Y el cuarto muy importante es tener este documento, que es la acreditación, para poder ofertar ese tipo de cosas. Ninguna de las cinco unidades de la Cruz Verde en Guadalajara cuenta con la certificación que exige como requisito el Seguro Popular. La idea es que ese proceso lleve alrededor de cuatro meses. Habla de nuevo el Edil Alfonso Petersen. Yo creo que las carencias y fallas están directamente relacionadas con lo que prácticamente todas las unidades de salud están pasando en este momento. Pues la necesidad de adecuar sus equipamientos a las nuevas alternativas, la necesidad de cumplir con un cuadro básico de medicamentos para poder enfrentar los diferentes servicios que se le otorgan a las beneficiarías del Seguro Popular. Por supuesto que en el área de atención de urgencias lo relacionado con el equipamiento móvil, muy específicamente el tema de las ambulancias, por ejemplo. Pero creo que las unidades de salud están en un momento muy adecuado para que puedan acceder a esta acreditación y así convertirse en proveedores del Seguro Popular y poder de esta manera darle servicios a la gente que sí lo solicite. Las unidades médicas de la Cruz Verde, además de ser remodeladas y contar con equipo médico adecuado, también necesitan contar con el cuadro básico de medicamentos y que el personal médico y de enfermería esté capacitado. Con imágenes de Rubén Fraire, señal informativa Ignacio Pérez Vega.